Y en este caso, tenemos ganas de llevarte para un lugar que a mí me encanta, Gabriela. Lo conocí a través de la música, en un maravilloso pub, pero como me fui temprano para conocer el lugar, me pareció fantástico. Un lugar colonial, lleno de sabores y de comidas muy tradicionales, un paseo hermosísimo. Estoy hablando de San Antonio de Areco. Exactamente. Bueno, para hablar bien, bien en claro de San Antonio de Areco y que nos cuenten bien de qué se trata, lo llamamos a Andrés Ziperovic, que es el director de turismo de San Antonio de Areco. ¿En serio? Exactamente. ¿Está Andrés en contacto con nosotros? Así es. Pero muchísimas gracias por su tiempo para Viajeros Frecuentes. Andrés, bienvenido. No, por favor, muchas gracias. Un placer. Y bueno, gracias por la comunicación. Al contrario, gracias por atendernos y por darnos unos minutos para hablar de esta maravillosa ciudad que es San Antonio de Areco, de la cual me he enamorado. Sí, la verdad que sí, es un hermoso lugar. Andrés, bueno, la idea por ahí ahora, el clima está un poco frío y ustedes tienen varias cosas para hacer, digamos, al aire libre, pero también hay recorridos que se pueden hacer en el invierno en San Antonio de Areco. Sí, exactamente. Sí, bueno, es una de las particularidades que tiene San Antonio de Areco que realmente es un lugar que nos puede venir en cualquier época del año, ¿no? Claro. Y siempre te vas a encontrar con una oferta muy grande de actividades, de propuestas. La verdad que es un pueblo, para aquellos que nos conocen, chico, de no más de 30.000 habitantes, pero con una cantidad de propuestas, de actividades muy grande y también con una infraestructura turística muy importante, ¿no? Hay unos boliches antiguos, hay unas casonas que son coloniales realmente espectacular. Sí, la verdad que sí. En realidad, vale decir, Areco es un pueblo de 1730, o sea que es bien antiguo y que ha tenido, entre otras grandes aciertos, el de tener que contar con una ordenanza de protección de frentes desde hace muchísimos años, con lo cual, la verdad que es como vos decís, ¿no? La arquitectura colonial, el casco histórico protegido, que la verdad que uno se transporta a otra época, ¿no? Y la verdad que sí, es increíble la cantidad de lugares antiguos, con gran belleza, entre otras cosas, los bares, que nombrabas vos, ¿no? Bueno, son fantásticos. Son fantásticos. Te digo que uno, además la gente, es muy cálida en San Antonio de Areco. A ver, sí, a mí me gusta, yo soy hombre de campo, he venido a ciudad en estos últimos años, pero para recrear días de campo y para que la gente lo conozca, también está esta alternativa. Sí, claro, claro. Hay mucha gente que elige visitarnos por el día, o bien gente que se aloja y que quiere hacer un día de campo, y acá nosotros tenemos distintas variantes, ¿no? Porque tenés desde las estancias que tienen sus propuestas, donde uno puede ir y pasar el día, y presenciar una carrera de sortija, alguna otra actividad de la uchesca, o comer un asado, andar en carruaje o a caballo. Y también tenemos algunas pequeñas chacras, pequeñas finjas también, donde se hacen actividades de este tipo, ¿no? Más allá de que, bueno, también hay gente que elige por ahí alojarse en el campo, y también hay una propuesta grande de lugares que ofrecen esas alternativas, ¿no? Hablábamos de los boliches antiguos, de los lugares, días de campo, ¿la oferta también en talabartería sigue siendo tan grande como siempre? Sí, sí, es muy grande. ¿Vos sabés que, para aquellos que lo conocen, Areco ha sido un lugar de asentamiento de una calle? Hola. A ver, a ver. Sí. Ahí está, ahí estamos. Sí, sí, yo escucho bien. Ahí está. Ahí está. Se había entrecortado, perdónanos. Ah, bien, bien, no, todo bien. No, te decía que Areco ha sido un lugar de asentamiento de una gran cantidad de artesanos. Hoy debe haber por lo menos más de 40, algunos de ellos encumbrados ya artesanos, como Andragi, Stañaro, Canali, gente muy conocida, sobre todo plateros, ¿no? Ajá. Y, por otro lado, hay una gran cantidad de chicos jóvenes que hacen, que es muy habitual en Areco esto de poder ir a visitar los talleres de los artesanos. Ah, mirá vos. Trabajar, sí, en plata, en cuero, en, bueno, en distintos tipos de productos, ¿no? Tela, telares. Telares. Estaba viendo, sí, sí, telares. Exactamente, ¿no? Y incluso tenés un museo de la platería, que es el Museo Draghi. Claro. Que la verdad que hay unas piezas increíbles, ¿no? A él que le gusta la artesanía, tanto sea la gauchesca como, como se le llama acá también, la civil, ¿no? Es decir, aquella que trasciende, digamos, todo lo que hacen los checos. Con lo curioso, ¿no? Me contaba, Gabriela, que hay una linda posibilidad de inclusión, e inclusión turística, Gaby. Es así. Sí, bueno, estuve, estuve viendo un poco y tienen todo un programa ahí en la Secretaría, en la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco, para, digamos, acondicionar estancias y museos para, apto, digamos, para todo, para todo público. Ah, sí, sí, sí. Bueno, desde hace mucho estamos trabajando en la dirección, también, en general, con los programas que tiene el sistema argentino de calidad turística, y entre ellos el de accesibilidad, que nos ha permitido hoy poder contar con una oficina de turismo accesible para gente con distintos grados de dificultad, motora u otro tipo de dificultades. Y también tenemos un museo privado que está adaptado a algunos hoteles específicos que están acondicionados para recibir gente con algún tipo de discapacidad. La verdad que para nosotros ha sido siempre motivo de orgullo y de mucho trabajo, ¿no?, para poder lograrlo, ¿no? Eso es muy importante, digo, para que, pensando en absolutamente todos, para que todos puedan disfrutar del turismo y, sobre todo, de la calidez que tiene San Antonio de Areco. Sí, exactamente. Es un poco lo que pensamos, ¿no? Claro. Que todo el mundo pueda venir y, digamos, no contar con barreras de tipo arquitectónico o de otro tipo para poder disfrutar de nuestro destino, ¿no? Claro. Bueno, veía que tienen las guías escritas en braille, digamos, mucha, digamos, la infraestructura, van a contratar guías que sepan lenguaje de señas y todo eso. Sí, en realidad nosotros, bueno, hace ya tres años pudimos lograr un galardón que es muy importante de accesibilidad y, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, la oficina de turismo está adaptada para la gente con algún tipo de disminución o problemática motora, visual, auditiva. Tenemos, como decía, ¿no?, fosete en braille adaptado para atender a gente a sus ruedas. Bueno, una cantidad de elementos que hacen a después poder obtener ese galardón que hace que la gente sepa que es accesible, digamos. Andrés, ¿qué no tengo que perderme en comida? El asado, me imagino. Bueno, vos sabés que Areco, vale decirte, si no lo compara con la cantidad de población, nosotros tenemos más de 40 restaurantes. Ajá. Impresionante. Sí, exacto. Muchísimo. Que hablo un poco de la cantidad de gente que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos 40 restaurantes y tenemos más de 60 hoteles, ¿no? Y en términos de gastronomía, Areco, por supuesto, que es muy reconocido por las carnes arequeras, por las picadas, exacto, ¿no? Y ahí, por supuesto, a nivel de comida con carne, de asado, parrillada, por supuesto... Hay empanadas que tienen ahí. ¿No? Empanadas, exactamente. Pero así todo, vos sabés que más allá de eso hay una variedad grande, porque hoy en Areco podés comer sushi, podés comer tapas, hay una comida vegetariana, hay muchísima variedad. Ah, y Andrés... De cualquier manera, lo más elegido por la gente es eso, ¿no? Perdóneme, usted es el director de turismo ahí de San Antonio de Areco, yo no puedo ir a comer sushi a San Antonio de Areco. Yo no... O sea, imagínense que vuelvo a mi pago y le digo, ¿qué comiste? Suya. Eh, qué... No, ¿cómo no probaste el asado? El asado a la leña, el asado a la estaca, que debe ser en San Antonio de Areco. Sí, claro. Por eso, eso es lo que predomina, obviamente, y es lo más buscado por la gente, pero un poco lo que te quería decir es que tenés mucha variedad. Mira, pasa lo mismo con las peñas o con la música en vivo. Areco tiene mucha vida nocturna y es muy habitual en la semana, por supuesto, las fines de semana más, de encontrarse con peñas, con bares que tienen música en vivo. Y, por supuesto, que lo que más predomina es folclore, ¿no?, claramente. Pero así todo, también podés escuchar jazz o blues. Hay mucha propuesta, por suerte. ¿Tienen también cerveza artesanal? Sí. Hay varias. En realidad hay una cervecería artesanal que está ubicada en el casco histórico y después hay una gente que produce cerveza artesanal en Dugan, que es un pueblito rural del partido de San Antonio de Areco, ¿no? Sí, hablamos de la picadita, también San Antonio de Areco se debe destacar, digo, ahí por algún que otro buen salamín, un buen queso. ¿Con qué atacan? ¿Con qué van ahí con los tacones de punta? Bueno, San Antonio de Areco, mirá, acá tenemos el chorizo de San Antonio de Areco, el salamín de San Antonio de Areco, ¿no sé? Sí, bueno, Areco fue conocido por la producción de distintos tipos de salames, de chorizos, los chorizos frescos artesanales son muy conocidos y la verdad que vos ves a la gente, acá hay varios lugares donde la gente puede comer picadas y habitualmente la gente se siente y quiere picada, ¿no? Yo ya me estoy volviendo. Vamos a tener que ir a hacer una degustación a San Antonio de Areco. Yo ya me estoy volviendo. ¿Qué te digo? Sí, aparte es tan lindo, es tan lindo. Si uno viene ahí, cualquiera de los que nos está escuchando, depende de dónde, de qué ciudad nos estén escuchando, trataba de nombrar tantas localidades que está llegando ahora viajero frecuente en nuestro programa, pero de Ruta 9 tomás la Ruta 41, ¿no? La famosa ruta, digo, que agarran muchos para ir para el lado del Mar del Plata, un par de kilómetros, si ahí nomás los encontrás, San Antonio de Areco, es impresionante. Seguro, seguro, sí, se puede llegar. Estamos bastante bien ubicados, ¿no? Porque estamos cerca de Buenos Aires, cerca de Rosario, por la 41 conectados con una gran cantidad de localidades, así que se puede acceder muy fácilmente. Andrés, uno tiene posibilidades, si quiere hacer un recorrido de un día, de llegar a la dirección de turismo y ahí contratar guías, las visitas son gratuitas, ¿cómo es si uno quiere tener un panorama general del pueblo? Bárbaro. Mira, te cuento, nosotros tenemos un plantel de guías en la dirección de turismo que por semana hacemos entre 5 y 6 visitas guiadas que son gratis. Tenemos visitas guiadas de casco histórico, hay visitas guiadas de bares históricos, de artesanos y son visitas que tienen horario, por supuesto, a la mañana y a la tarde, en que uno se acerca a la dirección de turismo y puede participar libremente en cualquiera de ellas, ¿no? Y también es válido contarte que de pronto, por ejemplo, nosotros tenemos un puesto frente a la plaza principal, un puesto de informes turísticos donde tenemos bicicletas que se prestan por dos horas para ser utilizadas. Ah, me encanta. Y eso es bárbaro, porque la verdad que es un pueblo para andarlo en bici, ¿no? Sí, tal cual. Y después, bueno, también vale la pena decirles a los docentes que Areco tiene nueve museos y tres de los cuales son públicos con entrada libre y gratuita y, por supuesto, el abanderado es el Museo de Huiraldes, que es un museo muy importante en el país y que eso no que vale la pena, el Museo Gauchesco de Huiraldes. Sí, claro. Y hay varias propuestas más. Está el Museo de la Gira, que es un museo privado, que tiene la colección de originales de Molina Campos, de los almonaques del Pargatas y también carruajes antiguos. La verdad que hay muchísimo por hacer, ¿no?, en el pueblo. Ha sido muy claro. Está bueno porque, digamos, es apto para todos los presupuestos también, porque hay un montón de cosas gratuitas para hacer y si uno quiere algo diferente o, bueno, o tiene un poco más de presupuesto, pues también puede pagar determinadas cosas también. Exactamente. Está para todo. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, para hablar con Viajero Frecuente y, bueno, llevarle al país la propuesta que tiene San Antonio de Areco. No, gracias a ustedes y, bueno, un placer y, por supuesto, cuando quieran lo estaremos recibiendo por acá. Vos sabés que vamos a estar, ¿eh? Ni lo dudes. Ni lo dudes. Lo tentaste a Paganini con los salames y todo eso no falla. Y el asado... No le va a fallar. Yo voy a estar golpeándote. Voy a estar golpeándote la puerta de la oficina de la dirección de turismo ahí en San Antonio de Areco. Y el asado está acá, ¿en dónde lo comemos? Seguro. Yo creo que sí, será un placer recibirlos cuando quieran y, por supuesto, también a todas las oyentes que se sientan tentadas por visitar el pueblo que realmente vale la pena. Bueno, mirá, estamos por festejar nuestro décimo programa. Vamos por el quinto y estamos buscando destino para festejar el décimo. Así que bien podría ser San Antonio de Areco un buen destino para festejarlo. Cómo no, será un placer. Que va a ser algo muy lindo porque no solamente lo vamos a llevar en radio, sino también en imágenes, en los distintos canales que tenemos. Muchas gracias, Andrés. No, por favor. Y bueno, que espero que nos estemos viendo pronto. Abrazos gigantes. Claro que sí, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Andrés Ziperovic es el director de turismo de San Antonio de Areco que muy gentilmente nos contaba de qué se tratan las distintas ofertas que tiene San Antonio de Areco. Qué lindo. Bueno, viste, ya tenemos donde festejar. Ya tenemos donde festejar. Ya tenemos donde festejar el décimo programa. Cuando decidimos, nos quedamos ahí. Bueno, y pensamos en el veintésimo. En el veinti. En la imitación que nos hizo hace un ratito Ezequiel Bermejo, el gerente comercial del Parque Nacional a Cataratas. Tenemos que coincidir que sea luna llena. Que claro, tenemos que conseguir ese mismo.